La forma en la que hacemos las cosas importa. En Aegon llevamos más de 40 años trabajando por la salud de las personas y hemos aprendido que el cariño también cura. Que si a un seguro con máximas coberturas le añades máxima comprensión, todo va a ir mejor. Que tener acceso a especialistas está bien, pero lo que necesitas es contar con personas que cuidan de ti. Que donde otros solo ven hospitalización y urgencias, nosotros vemos personas que saben cómo te sientes. Porque en Aegon sabemos que el mejor servicio va acompañado de la mejor calidad humana. Aegon. Personas que cuidan de personas.